Sean todos bendecidos de manera especial en el nombre poderoso de Jesús. Te invito a que te suscribas a mi canal. Eri Félix por este lugar. Trayendo la información del Señor impactante que ha estado aconteciendo en el mundo. Como el diablo con su lastimaña, arratrado, llevándose entre las uñas la vida y la alma de muchas personas que se han estado quitando la vida. Personas endemoniadas que se le mete al enemigo y le quitan la vida a otra persona. Señores, quiero hablarles de un caso que aconteció ya hace aproximadamente dos meses. ¿Cómo aconteció esto? Lo que yo les voy a contar en una iglesia en África. Señores, el pastor de una iglesia lleva a sus miembros a ayunar y lo puso a ayunar tanto, señores, que la mayoría fallecieron y perdieron la vida. Por eso le digo a muchas personas, al que lee la palabra, la Biblia dice por causa, por falta de sabiduría, mi pueblo está pereciendo. Este pastor les incita a sus miembros a meterse con Dios en un ayuno forzoso. Aproximadamente, uno dice que eran 21 días, otro dice que eran 40 días, otro dice que eran 15 días y cada quien dando su opinión. Pero, señores, 47 personas o 46 personas perdieron la vida en un ayuno forzoso que le impuso a ser un pastor. Yo tengo un canal que yo hablo claramente del ayuno y le enseño a la gente cómo ayunar, cómo hacer los ayunos para que no pierdan la vida. Porque a veces una mala información puede destruirte. Una mala enseñanza puede hacer que tú pierdas la vida. Mis hermanos, y este pastor de África lleva a los miembros a ayunar en la iglesia. Ni siquiera, ni siquiera, señores, fue a un monte, ni siquiera fue a un local de petal. No, todo el mundo en la iglesia trancado, ayunado y pierde la vida. Señores, yo me quedé pensando y analizando con respecto a este tema y yo dije, pero vean, ¿cómo es que se murieron todo el mundo ahí juntos? Porque por lo menos alguien se tiene que dar cuenta cuando alguien se muere. Se murió fulano, me voy a quedar yo y voy a morir, yo voy a salir corriendo. Pero eso es para que ustedes vean qué qué tan falta de sabiduría está el pueblo de Dios, que ni siquiera de eso se dieron cuenta. Pero me puse a esa conclusión que como algunos se fueron muriendo, quizás un adelante y otro atrás, quizás cuando había una vez no eran parejas, porque si son parejas, por lo menos se dan cuenta. Porque ustedes saben que la pareja son las que siempre, cuando alguien se duerme, por lo menos despierta a la otra. Fulana, ¿cómo tú estás? No. Pero si no son parejas, ustedes saben cómo es. La gente piensa que el que está ahí, como está en ayuno, está metido con Dios, nadie molesta a nadie. En el momento de ayuno, nadie molesta a nadie. Cada quien va a su lado orando. Seguro muchas personas pensaron, ay, ese tiene que estar orando. Tiene dos días que no despierte. Eso es seguro. Eso es que está intercediendo. Tiene que estar orando profundamente. O tiene que estar en silicio, descansando. Y ahí es donde el diablo engaña y muchos perdieron la vida. Señores, el video se ve cómo a ellos lo sacan. Escuche esto. Cómo lo sacan así en, en, en. No sé si eran sacos, si eran sábana blanca, pero la mayoría lo llevaban. Señores, cargados. Hasta el pastor murió. Qué lamentable caso y suceso, mis hermanos, eh. Qué ustedes opinan sobre este tema? Me gustaría ver su comentario, que ustedes opinen y hablen. A ver qué es lo que está pasando, señores, en el mundo? Qué es lo que está pasando? Cuéntenos. Háblenos. Quiero saber la opinión de ustedes. Por eso no todos los que dice el pastor, debemos de llevarnos de él. Porque por llevarse de este pastor que no tiene sabiduría, mira cómo todos perdieron la vida. Así que hay que ver donde uno pone la mirada y los ojos. Amén. Así que le invito a todos ustedes que se suscriban a mi canal, que compartan este video y hasta la próxima.